El programa de esta semana es presentado por Pati Navidad, una celebridad que no existe, la inventó el gobierno. Bienvenidos. El podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández. Ay, maldito bicho, maldito seas, maldito, odioso bicho. Dos semanas estuvimos fuera de circulación en este programa, pero sea usted bienvenido al podcast de Alex Fernández. Este programita que usted escucha, ve con mucha alegría en YouTube, Spotify, iTunes Music, iTunes Podcast, iTunes Music no, porque tienen otra aplicación. No entiendo por qué. También en Google Podcasts, también lo escucha en Shambledom, una aplicación sueca que tiene tu amigo Mamón, que solo escucha Dream Theater y demás. Ya estamos aquí, regreso. El COVID fuerte, muchachos, sí existe, sí existe, patuca. Mira, fíjate que sí da, y da bien, sí da así como que macizo. Es así como que si no crees en él y de repente se te aparece la virgen así como en un pan tostado, aquí se te aparece pero en forma de diarrea. El COVID es un poco como esta ruleta que tenían en Atina del Precio. No sé si usted alcanzó a ver ese programa, que era esta ruleta en la que tenían que juntar un peso y sonaba pip, 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 pip. Y mientras tienes ahí a Marco Antonio Regil diciéndote, no, es que tú eres pobre porque quieres, pip, 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 pip. Esa ruleta en lugar de números tiene síntomas y entonces cada mañana hagan de cuenta que usted gira esa ruleta y entonces pip, 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 pip. Diarrea y dolor de cabeza, perfecto, eso es lo que va a pasar hoy día. Siguiente, pip, 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 ya no hay diarrea y dolor de cabeza pero ya hay cuerpo cortado y te va a doler los pies. ya ahora eso no ahora lo que va a pasar es que no pierdas el olfato y el gusto y así hasta que bueno afortunadamente ya estamos bien ya estamos a regreso y el martes bueno no, esto no está saliendo el martes porque respetamos la fiesta patria aquí en México, si usted nos escucha en otro país el 15 y 16 de septiembre son días importantes porque es cuando nos ponemos hasta el pito posiblemente con tequila y comiendo pozole porque Que celebramos nuestra independencia de los españoles, malditos sean. Entonces el programa va a salir antes, usted está escuchando esto antes y hoy está aquí en el estudio Mao García. ¿Quién es Mao García? Porque luego hay mucha gente que dice, ¿y este quién es? Pues escucha el programa, ahí es donde tú lo vas a descubrir, persona que no sabe quién es. Pero Mao García es un colega muy admirado por muchos de nosotros los comediantes porque este cabrón que normalmente trabaja tras bambalinas, bambalinas, está ahora pues en el ojo público en este increíble programa que es el show de Don Peter. Otro podcast, programa que usted debe de ver y debe de disfrutar porque todos los que están ahí son ídolos y yo los quiero mucho y son lo máximo. Y ahora está ahí Mao García en el show de Don Peter, pero él ha trabajado en el mundo de la televisión y la comedia un montón de años, es músico, pero ha estado en un amplio espectro de entretenimiento. Desde el programa Mañanero Hoy hasta ser parte fundamental de Motel Diablito, un programa que a mi gusto estaba muy adelantado a su época y es muy chistoso. Y pues Mao García siempre ha estado ahí en la comedia, es una persona que usted va a escuchar. Este es un programa, me parece que quedó diferente a todo lo demás. Van a escuchar básicamente a dos personas, a las que les gusta la comedia, pelotear cosas. No creo que haya un camino específico en este episodio, este es el episodio Christopher Nolan del podcast de Alex Fernández, donde quizás usted no entienda qué está pasando, pero va a decir, wow, este momento estético está precioso. Entonces, ¿de qué hablamos en este episodio? No sé, creo que de nada. Pero yo lo disfruté mucho, estuvimos casi dos horas hablando, bueno, como hora y media hablando. Y Mao García es lo máximo, yo agradezco que haya venido aquí. Y obviamente le acepto la invitación para ir al show de Don Peter, que bueno, qué emoción poder ir a ese programa del salinismo. Ojalá disfruten esta plática con Mao García y nada, nos escuchamos. Esta semana ya voy a regresar con el podcast solo, nada más. Yo, así, yo y mis ideas que algunos aprecian. Entonces, el jueves ahí nos escucharemos. Gracias a los que son miembros del canal, que tenemos uno en vivo también esta semanita. Ya todo va a empezar a arrancar, perdón. Dos semanas sí me tuve, esta madre, el picho COVID te tumba. No tienes ganas de nada, ni de pensar, ni de... O sea, no es como cuando tienes una gripita, ¿no? Y como que todavía operas. O que tienes ahí un problemita estomacal y dices, bueno, pero acá seguimos chambeando, ¿no? Aquí seguimos en la palería de la vida. No, esta madre te tumba por completo. Entonces, estuvimos dos semanas fuera de circulación. Pero ya, de regreso, y aquí está con ustedes, la plática con Mao García. Que la disfruten. Está muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. Se ve el crecimiento. Y eso me gusta. Pues mira, es como que se estancó, fíjate. Ahorita con el COVID, ahorita es este... Pues ya un gasto fijo nada más, pero... Y la zona, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quieres el glamour? Pues te cuesta. Está bien, está bien. El autoatoramiento de gastos fijos no es más que para crecer y para endeudarte. Exactamente. Y van de la mano. El sueño de ser emprendedor. El sueño de ser emprendedor. Es el... Sí, y cada uno. El yo llegué, yo llegué a esta ciudad con 10 pesos en una bolsa y unos chicles canes. Y muchos sueños, ¿no? Y muchos sueños. Y muchos sueños. Y unos miedos, dices. Y unos ataques de ansiedad cuando me subí al metro. ¡Ay! ¿Estás bien? No, tú estás bien. Me dijo... ¿Estás seguro? Me dijo mi tío Medorio, aquí pasan cosas. Y cuando eso, tratas de hablarle a alguien para decir que sí estás en la tierra, ¿no? Ajá. Señora, como cuando te agarra el retortijón que traes ganas de... ¿no? Como... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh! 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 Muy bien. Me da mucho gusto. Ay, pues... Que crezcan. Exacto. Mis niños. Mis niños. Es que no somos otra generación. Sí. O sea, una arriba. ¿Cuántos años tienes? Totalmente, 34 años. Bueno, nosotros llevamos casi 7, 6. Sí. Pero además sí generación de comedia, ¿no? O sea, de como de la chamba. Ahí es donde... Pero surgimos, y hablo surgimos, porque somos un grupo, por así decirlo, en un momento muy extraño. Porque estaba... O sea, a los dos años que nosotros, como digamos, ya empezamos con un programa, brota YouTube. Entonces, dices, güey, por fin me dejaron entrar al antro y el antro ya pasó de moda. Sí. Y ese siente... Totalmente. Porque dices, le invierto acá. Porque todavía nosotros tenemos la colita de la televisión. O sea, todavía seguimos trabajando un poquito para... El floor manager, ¿no? Sí, exacto. El cabuleo con el floor manager, ¿eh? Todo. Y el glamour de lo inalcanzable del conductor y todo. Y ahorita ya tú haces, digamos, pues casi todo, ¿no? O sea, no todo, pero ya eres multi... ¿Cómo se dice? Multifuncional. Sí, es como una etapa punquesca en el sentido de... Exacto. De ahora tú lo haces... Hazlo tú solo, ¿no? Pero nosotros ya traíamos eso. O sea, veíamos un equipo muy chiquito. O sea, ya no traíamos el glamour de la gran televisora, ¿no? Entonces, estamos a la mitad. Y fue frustrante porque fue de, güey, ¿le metemos a YouTube? No. Todavía no sabíamos qué es eso. No, decíamos, no, mejor, güey, le invertimos aquí y nos vamos a Canal 5. Claro. Con Facundo. Sí, sí, sí. La irreverencia. Claro, la irreverencia hecha persona, ¿no? La irreverencia. Señor irreverente. Ajá. Y no, no pasa porque se empieza a debilitar la tele. Y dices, madre, güey. Y aparte, muy cabrón, porque ese contenido sí era... O sea, si esa madre hubiera entrado a YouTube, estaba como adelantado. Era como de... Pues... Es lo que ahorita podrías ver en YouTube, ¿no? O sea, se lo ocurriría alguien ahorita, güey. Claro, claro. Eso que estaba sucediendo hace siete años. Pero... Y... Sí, sí. Ah, maldita sea, cabrón. Y ahorita somos los rucos que estamos queriendo... Me refiero a mí, ¿eh? O sea, somos como para muchos, para nuestro público, ¿no? Los oblicos es así, es de nicho, ¿no? Pero para muchos son como... Pichos, señores, ¿ustedes qué se meten con nuestras plataformas, no? Sí, sí, sí. Ay, cálmate. Ustedes que ya... Cálmate, niño. Ahora ya todo... Ahora todo el mundo ya quiere ser youtuber y ser un podcast. ¿Y qué hago? ¿Qué quieres que haga, hijo? ¿Qué chingados hago? ¿Me voy ahí a pequeños gigantes? No, o sea, digo, sí. Si me invitan, obviamente voy, güey. Si me invitan, sí. Pero no. No, que eso es una cosa muy cabrona que yo admiro mucho de ti, que tienes una amplia capacidad de adaptación mediática, ¿no? O sea, que bien puedes estar como en el show, digo, no sé si esto te lo haya dicho alguien, pero puedes estar en el show de Don Peter. Sí, señor. Ahí, este, siendo el hombre que viaja en el tiempo y esta persona, este ser maravilloso y cabuleador, ¿cómo escribir en hoy? Sí, güey. Pero bien, o sea... Sí, bueno. Ajá, lo que puedes... O sea, adaptado. Reconoces que estás en todas esas chambas y que por ahí escuché que decías como, yo tengo que darle al cliente lo que me pida y trabajo y me adapto al cliente. Claro. Y tienes que disfrutarlo, porque si no... O sea, yo, mira, varias veces me dijeron, güey, te ves muy encabronado en hoy. Y sí. Pues sí, güey, es que sí, güey. O sea, eran momentos que yo decía, güey, yo no estoy de acuerdo con el 80% de lo que está pasando aquí. Incluido el horario. O sea, empezando por el horario. Sí, exacto. No, o sea, es un... Pero ahí estuvo Frank. No, Charlie, ahí está. El huevo. Pero también yo lo que le digo, le decía a Charlie, también a mi chance, güey. Porque también si yo llego de, ya sabes, muy integrado y muy... Salgo más débil de lo que salgo ya todo puteado cuando terminaba la jornada. Como que fue irle agarrando sazón. Sí. Y ya, me tardé un mes, dos meses, y ya dije, voy a disfrutarlo, güey. Y ahí conocí a mi chica. Ah, fíjate. Entonces, salí ganando. Siempre salen de ahí. Siempre salen del SEA. Yo de mi mundo, de las cosas horribles, digo, ¿no? Del SEA. Oye, me voy a quitar este suéter que ya me está dando mucho calor. Es que, ¿sabes qué? No vaya a ser con tu cercanía que me dé COVID. Está poniéndose picante la conversación y por eso... Ay, ay, hay un perchero que nunca lo hemos usado. Es una escenografía que no sé para qué chingados compré, pero mira, ahí está. Que se vea la marca que es Massimo Dutti Zerra. Zerra. ¿No se dice? Zerra, ¿eh? Se dice Zerra. Se dice Zerra. 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 Porque aparte cambia su actitud, ¿no? No se dice Zerra. Se dice Zerra. Como que hasta traviesón lo dicen, ¿no? Sí, Zerra. Zerra, puto. Exacto. No se dice Chara, pendejo. Zerra. Ajá, exacto. Zerra. Se parece, ¿cómo se llama este chavito nuevo que publica mucho memelas? ¿Cómo se llama? Paco de Miguel. Es. Él hace muy buenas voces, ¿no? Es un mago para él. Es muy buen cabrón. Sí, güey. Me gusta. Él. ¿Y sabes qué? Además de que está tiernito, ¿no? Es que está chavito. Y es muy feliz. Sí, ¿verdad? Es muy feliz haciendo sus cosas. Claro. Por ahí se le quiso cancelar, no sé si supiste. Ah, ¿sí? Sí, supiste. ¿La cagó? ¿Qué dijo? No, 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 porque ¿cómo es posible, cómo es posible, Mau, que haga, interprete papeles de mujeres no siendo mujer, Mau García? Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Pero como que lo tomo como de, pues yo aquí estoy, en mi casa, y no pasa nada. Se me hace medio, medio, medio Omar Chaparro en algún momento. Porque hace esta voz como todo el tiempo, se recarga, ¿no? Y Omar Chaparro era muy de eso. Pero, o sea, a mí me gusta mucho, güey. O sea, si de los comediantes, para mí como actores, comediantes, se me hace Omar Chaparro en su etapa de Black and White. Bueno, pero. Yo decía, ahí decía, no mames. Westy Weeks. Es un programazo, güey. Es un programazo. Es un genio, güey, ¿no? Las bromas. Para mí esa era así como el cenit de la broma telefónica. O sea, no el Panda Show. Sí, no, 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 no. Black and White, güey. Hay una broma que hacen, que hablan a una casa de masajistas. Ah, claro. Sí, por supuesto. Y luego siempre así como, ¿no? Y luego, señora. Y se ríe. No, Miguel. Sí, güey. La viejita también tenía su voz, ¿no? Estúpido. Yeah, yeah, yeah. Qué latinas. Qué latinas. Yeah, yeah. Que luego, yo, yo, o sea, era tan fan que decía, es como el efecto de sonido que hace de DJ, o sea, como que es la misma estructura, ¿no? Exacto. Y que yo, que también le metía. Perico es DJ. No, yo, que yo. Qué bueno. Pero cambió. ¿Qué le pasó a nuestro Omar Chaparro? Me va a pasar eso a mí. Te va a pasar eso a ti. Sí. Vamos a convertirnos. O ya somos muy odiosos para muchos. O siempre lo he sido. Tienes que tomar. No sé que soy muy insoportable, ¿verdad? Puede ser. Pero es parte también de tu magia. Yo creo que tú eres un neurótico. Este, muy agradable. O sea, una. Y la rescataste. Es un neurótico de mierda. Es un neurótico de mierda. Buen pedo. Que dan a escupir. Pero costó no dar. Pero cocina rico. Ah, pero eres chido. Sí, es, este. También creo que somos producto de una generación donde estar enojado estaba en onda, ¿no? Estar enojado como Cobain. Ajá. Claro. Sí. No sé. Pero, ahora, a Omar, a Omar Chaparro no sé. Hace poco trabajé con él porque me invitaron a Nailed It. Ah, ok. A este. ¿A cocinar? De invitado, de invitado. A juzgar. A juzgar. Es lo mejor. A reír. ¿No? A la familia, a reír. Claro, claro. A decir unas puntadas. Exacto, es correcto. Sí, claro. Y ¿qué te pasó? Omar Chaparro es una persona. Sí, es tranqui, ¿no? Extremadamente agradable. Sí, sí, sí. Que yo creo que decidió. Sí. Es que no sé, güey. Yo creo que, a ver, no está aquí, ¿no? No, 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 no. No está aquí. No, no está aquí. No está aquí. Órale. Porque ahorita abre la puerta y dice, ¡Gelatinas! Pero, Perico es DJ. Como es lo único que me sé, la repito. Ya van dos veces que repito, Perico es DJ. Y Gelatinas. Creo que no vamos a salir. Porque Gelatinas le gritaba a Rafa porque le temblaba. Porque le temblaba. ¿Qué pasó con Rafa? Ay, es que tantos temas. Decíamos el programa, se le fue la grasa y se le fue la gracia. Se le fue la grasacia, ¿no? La grasacia, güey. Es el... Pasó algo. Flaquito se sintió galán. Sí. Y empezó a... ¿No? Porque se burlaba y era como payaso de rodeo y así. Y de repente... Bueno, ya. Pero estábamos diciendo otra cosa. Es que cuando ya eres un carácter, ¿no? Sí, güey. Cuando eres un personaje. Personaje. Para la gente morir un personaje. Yo voy a estar traduciendo tus anglicismos. Y yo te agradezco. Zerra. A ver, no se dice personaje. No se dice... Se dice... Character. Character. Se dice... Fuck you. Fuck you. Fuck you. Me acuerdo muy bien de los primeros capítulos de La Familia de Barro que había uno que se hacía güero y que le decía ¡Fuck you, mexicán! Fuck you. Fuck you, mexicán. Oye, ya te estoy gritando y ya se está, creo que picando. A ver, déjame, déjame hago como que... Ando muy efusivo, ando nervioso. Déjame hago como que... Ando nervioso. Como que muevo algo, como DJ. Sí, ándale, claro. Como DJ ahí, sí, ahí está. De aquí. Es así. Es que está flojo, dices. Exacto, ya. Déjame le pongo tantito punch. Ahí está el punch, mira. Ya está. Masking tape. Ahora, también Omar Chaparro empezó en un medio. En radio. En radio. Y después en TeleHit, que en ese momento TeleHit, mi querido Memito del Bosque. Ajá. Salió. De ahí salió y... No, Memo del Bosque salió de TeleHit. Salió. En ese tiempo. Ah, bueno, y salió. Y entra Lalo Marrón. Y Lalo Marrón es el que hace Black and White. Ah, sí. O sea, eso no fue... Y Lalo Marrón fue el que se fue. ¿No es producto de Memo del Bosque? No. Entonces déjame, lo saco de mi empatía. O sea, no aparece. Bueno, sí es producto porque Memo deja todo este... El concepto. TeleHit. TeleHit. El verano TeleHit está que arde. Qué rico es TeleHit. Solo por TeleHit. TeleHit. Los especiales de comedia de TeleHit. No tenemos un equipo digno. Venga, sea público en sillas de monoblock. TeleHit. Nuestros cables están bien culeros. TeleHit. Venga a ver el mismo video de Jeans 400 veces. Entonces, qué colera, qué referente de cosas chafas este TeleHit. Sí. Pero muy necesario, ¿no? Y yo lo veía mucho, me gustaba. Sí, pues. Me encantaba. Y Lalo se va con nosotros a... A Motel Diablito. A Motel. Entonces... Y él decide terminar con Motel Diablito exclusivo. Él. Porque la primera... El primer contacto con Lalo fue hostil. Ok. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Yo con Kalinda. Y traía un niño emo. ¿Te acuerdas? Que era Jonathan. Uf. A toda madre. Sí. Pero su imagen era... Para nosotros era... ¿Qué está mamada, güey? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este... Chemical Romance Otaku, güey? ¿Qué está... Ya se va a ir a pelear a la fuente de Insurgentes o qué... ¿Cómo no? Todo está chido, güey. ¿Qué onda, güey? No estoy bien galán, pero no me digan galán, pero díganme. Sí. ¿What? Y Kalinda era toda madre. Pero esta era su... Esta era la propuesta de Lalo. Ya. Pues lo que son ustedes, gente hermosa. Gente... Gente hermosa, con talento. Sí, claro. Pero hermoso. ¿Cómo se dice para que no suene este... Pues agraciados, ¿no? Agraciados, ¿no? Aspiracionales. Excelente presentación. Sí, aspiracionales, ¿no? Exacto, la aspiración. Sí, porque dices... Qué culero. Es aspiracional. Ah, o sea, es de una nariz más recta, ¿no? Más respingada, se ve el gen, un gen portentoso. Un cabello más... Menos pigmentación. Menos pigmentación. Y nos ve a nosotros. Ajá. Y nos empieza a decir... Al diablo no, pero al equipo que lo rodeamos, como que dijo, ¿y si le cambio? ¿No? Entonces nosotros teníamos un contrato de tres años. ¿Y no podían moverle? No podían moverle. Ok. Y pum, se acaba. Y se va Pablo González y se va a Shine. O sea, a Torón. Condón. Recto. Con todas las venas de la ley. Cepillados. Y el argumento fue, tienen que crecer, chavos. Tienen que crecer. Ustedes tienen que crecer y aquí ya no tienen cabido. O sea, de hecho es como, mira, te estoy haciendo el favor. Sí, 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 sí. Mira cómo te estoy ayudando. Exacto. Y ahorita volteas a ver Exa TV y dices, ¿dónde está Exa TV? Ja. 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 Y... No, no, no. Saludo a Lalo en su gran barriga y en su gran pelona. Ahí se les manda, se le manda su cariño. Honeto. 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 Pero ahora, pero sí creo que Telegita era como este medio libre. Sí. Porque sí podías hacer, para las reglas que había en la tele, lo que te diera tu pinche gana. Sí, claro, eso, exacto, justo eso. Sí, 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 son de las cosas como rescatables y admirables, ¿no? Y conforme creces, hacer lo que te da tu pinche gana, yo creo que debe ser más complicado. O sea, sacrificas. Sí, pero cuando ya lo metiste a tu estilo de vida y casi a tu carta de presentación, creo que hasta ya luego se te exige que seas un poquito así. Sí. Porque si fueras como, no cuadrado, pero integrado quizá al organigrama, ¿cómo será? ¿Cómo poder decirlo sin decir sí? ¿Cómo expresamos este momento? Es que hay una estructura como tradicional, ¿no? De hacer, por ejemplo, un programa. O sea, si entras muy adaptado, también en el área que nosotros estamos creativa, como que también se te va a ver un poco mal. Tienes que ser un poquito... Sí, no puedes ser como un ciervo del proyecto, digamos, ¿no? O sea, como que llegar y bajar las manos. Eso. Y sí, o sea, adaptándote, pero tienes que proponer y a lo mejor la idea que está en el pizarro es decir, oigan, y si mejor hacemos... Yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajitos... Sí, señor. Ya que me dedicaba a esto. ¿Tú eres escritor? ¿Eres escritor? ¿Eres? Pues no me llamo escritor, pero... ¿Por? Pues no sé, fíjate. Yo creo que por autoestima baja, mi querido mamá. Pero es que eres bien, ¿no? Ah, pues tengo algo de estructurita y cositas. Pero... Pero bueno, a ver... Yo creo que digo, en mi mente es como de hasta que no tenga yo una película, no me llamo escritor, ¿no? Sí, es que sí, claro. Como que sí me da... Es el sueño del escritor, ¿verdad? Ajá. Pero una de mis primeras chambitas fue entrar a un reality show en TV Azteca como escritor. ¿Cuál? Uno que solo tuvo una temporada que se llamó Baila Si Puedes. Así, no tenía nada que ver. Yo estaba... Que era como el formato de... De bailando por... Baila Si Puedes. Y luego el nombre. Baila Si Puedes. Y te dejan. Ajá. Y yo recién renunciado a mi trabajo y pues... ¿Y qué hacías antes? Marketing. Ajá. Marketing, este... Y stand-up. Stand-up en las noches. Claro. Así era como... O marketing. Me arremangaba, así, se escondía el gafete. A la irreverencia. Vámonos a la irreverencia. No les pasa que la oficina... Claro, no les pasa. Oigan, ¿no les pasa? A mí sí me pasa. Todos decían... Ya vienes ti, güey. Sí me pasa. Soy yo ahí arriba del escenario, soy yo. Me reflejo. Una cerveza más, por favor. Voy a consumir. Y unas alitas, unas boneless. Sí. ¿Qué tiene de comer? Con apios un chingo para que rindan. Y los dedos de queso están buenos. Claro. Sí. Ahí está, no me todo el entorno. Claro. Entonces... Me encanta. En las noches, tardes, noches, yo disfrutaba de esas mieles. ¿Hace cuánto? ¿Qué tal es que vengo a entrevistarte, verdad? No, pero está bien porque aquí no es la entrevista. Es este... Ah, es la charla. Es una plática. Es una charla, claro. No, plática. Sí, claro. Como... No, hace siete años. Hace siete años y medio. Ajá. Siete años. Empecé a subirme al escenario. Ya tiene rato. Ajá. Ya. Con razón, ¿no? El crecimiento. Pues mira, con razón. Al menos uno, pues como que le hace a la mamada, siempre se ha tenido esa actitud. Bien. De hacer... Y sí. Que se vean los años, ¿no? Que no son muchos todavía, pero ahí está. Lo suficiente. Sí. Ahorita ya sería buena señal, si no te estuviera yendo bien, de decir, puedo recurrar. Sí. ¿No? Se vale. Y eso va para muchos de tus compañeros. Este es el momento. Porque ya, ya los he visto después de años y no causan gracia, entonces ya es momento de que ellos digan, ya. Pero fíjate que... Regreso a lo que hacía antes. Tomás, ¿qué te digo? Nos aferramos. Sí, claro. Nos aferramos. Pero con buenos frutos. Sí. ¿No? Cada quien con su público. Con sus frutitas cosechando. Sí, pero sí, güey. O sea, es lo que digo. Si no hubieras frutos, o sea... Qué chingados. Sí, güey. Qué triste, cabrón. Y entonces renuncio. Ajá. Y pues yo era de... Mi regla era lo que sea. Lo que caiga. O sea... Pero sí estudiaste algo de marketing. Yo estudié marketing. ¿No se dice marketing? Se dice marketing. Se dice marketing. Se dice engaña al consumidor. Oneto. Oneto. Marketing. Oneto. Marketing. El marketing, oneto. El marketing, oneto. Es una ciencia. Es así. Un arte, diría yo. Y el otro güey. No, el marketing es esto, es esto, es esto. Está basado en el... Entonces, a ver, saltas del marketing. Y un poco mi regla fue, pues, o sea, no tengo un varo. Bien. O sea, teníamos ahorrados. Sí. Dada mi blancura. Y entonces tenía yo ahorrado un dinero. Y una propiedad siempre. Yo no. No tengo propiedades. No. Qué raro. Pues, mira, o sea, por mandarle metiendo estas chingaderas, este, esta es la apuesta. Esta es la apuesta. Esta es la apuesta. A madre. Y entonces, mi regla fue, pues, agarro lo que sea para estabilizarnos económicamente. ¿Y quién es el link para entrar a estos, a los medios electrónicos masivos de comunicación? Hay un, este, de repente, no sé cómo me entero que hay un casting para entrar a este reality show a hacer cápsulas de calle, ¿no? Ya sabes, las de, estamos aquí en el agua con, así, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Mandamos a calle. Mandamos. Vamos allá con mi querido, con el lente chismoso de mi querido Rodriguín. Es que, ¿cómo dicen? Como para darle, sí. El calor. El color. El color. El color. Pero cuando tienes mucho foro, siempre tratan de, no me acuerdo qué término tienen, cuando van a calle. Pero bueno, no iba a aportar nada. No, pero bueno, pero al final sí íbamos aprendiendo todos. Sí, señor. Y entonces, pues eran cápsulas, era, nos vemos en el centro, en el zócalo. Ok. Y entonces ahí como que nos iban a grabar. ¿Y tú estabas a cuadro ya? No, o sea, era como casting. Entonces, era como de, pon a bailar gente. Pon a bailar gente. Así, de animador, ¿no? De Gio. De Gio. ¿No se dice animador? Se dice Gio. 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 O sea, de Gio eres CEO. De Gio. Ya eres CEO. De Gio. A CEO. Ahora ya eres un CEO. Mi película, mi biopic, llamada De Gio a CEO. En musical. Claro. Fun and Games, toda esta estructura de Save the Cards, supongo que la vas a llevar. Claro, hombre. Dark Knight of the Soul. Claro, en centro. Tomaste tu curso en centro para showrunner. En centro con. Y te aprendiste el Save the Cards. Como dice Horacio Villalobos, con este, todo el club de la quejada caída. La quejada caída. Así le dice a todos los que hablan, como así, güey. Ah, qué, güey. Ah, qué onda. Claro, güey. La quejada caída. La quejada caída. Bueno, sí. Ahí está. Sí, sí, ahí está. La observación. Muy bien. Una impresionante observación. Es este. Vamos acá, ¿no? O sea, estamos. Y entonces, se me ocurre, por mi asunto de haber. De tus palancas, empiezas a decir. Como tengo un chingo de palancas. No se oíques al señor Bremen. No, pues, como venía del mundo de oficina, pues, llevé un currículum. Ya, claro. O sea, llevé. Sí, porque traes tu colita todavía de forma. Sí, sí, sí. Entonces, llevé un folder donde yo, pues, puse todas. ¿De qué color era el folder? Fíjate que manila, como debes. Manila. Si quieres ser muy arriesgado, hay unos azules como del de tu sudadera, ¿eh? Gran sudadera. Ese es de, muchas gracias, mi querido. Sí, sí, sí. Con las esferas y todo. Todo. Aquí tiene. Y dice cosas. Ah, sí. Y aquí dice. Supongo. Aquí dice algo en monos chinos. Aquí va a ser, claro. Y entonces, entrego el currículum con todas mis mentiras, ¿no? Ok. Ya salían, están parados. 90% de inglés. Es correcto. Paquetería avanzada. Lotus. Lotus Notes. Claro. Y en ese momento yo también escribía para Adal Ramones. Ah. Ah, bueno. Ah, entonces, papá. Pero, pero, pero era como stand-up. ¿Pero en otro rollo? No. No, no, no. Ya en otra cosa. En su programa que tenía que se llamaba Estamparados, que era un showcase de stand-up. Ah, sí, claro. Claro, claro, claro. Entonces, ahí. Ese fue como el. Fue una, por ejemplo, Franco Escamilla de ahí, de ahí le agarraron los videos. Güey. Y fue un, de ahí empezó. Güey. Ahí empezó la leyenda. Bien. Ahí empezó todo. Mira, y ahorita llenando esta mamada, güey. Sí. Por la experiencia. Yo. Hijo. ¿Hijo? Hijo, qué cabrón, güey. El Carnegie Hall, mano. Y sus centavits se meten. Y sus. No, no, no. Lo dona. No, normal. No, normal. Pero nada más estoy interrumpiéndome, mamá, güey. Pero es parte de, o sea, este es, digamos que aquí vamos. Ajá. Este es un episodio muy Charlie Kaufman. Ok. Sí, señor. Que le demanda. No se dice Kaufman. El que lo esté escuchando. Sí. Tiene que estar poniendo atención. Sí, claro. Porque estamos saltando de. Este no es para atrapear. Este es como Dark. Este no es para atrapear. No, señor, no. Este es un episodio. Este es para, sí, para. Vamos a ir cerrando las tramas. Ustedes no lo saben. Ah, bien. Pero se van a ir. Ajá, porque empezamos con. Claro. Lo que dijimos de. Dark. Este es Dark. O sea, gelatina. Importante. Ahí está la. Perico el DJ. Y eso, porque es importante, ya lo descubrirás. Claro. Y. Claro, como dice mi Carlitos. Ayer vi a Cocoselis, por cierto. Ah, sí. Te cuento eso, pero. No te dieron ganas de. De zarandearlo. De hacerle así esos. Le digo que dan ganas de cargarlo, pero pellizcarlo, ¿no? O sea, al mismo tiempo como. Ay, ya, manix. Ya. Manix. Manix. No me aprietes tanto. ¿Cómo queremos a Coco? Aunque luego dice que le dan un maltrato, pero no, este, somos luego muy secos a veces, creo. Y Coco es muy suave, entonces. Aparte de. Es como una pared contra el algodón, ¿no? Sí. El algodón siempre va a decir que duro y la pared va a decir que suave. Es una pared de un psiquiátrico. Ah, uf. ¿No? La voy a apuntar. Suave. Pero. Como la brisa de verano. Pero guardando esa violencia. Claro, eso. Ah, qué bonito, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Vámonos exclusivo ya. Vámonos. Esto, esto ya. Esto voy a cobrar por lo que sigue. Vámonos. Entrego mi currículum con dos, tres pendejadas y dos, tres mentiras. Y entonces, cuando lo entrego me dicen, ah, eres escritor y que se responde. Ahí sí. Ahí sí se responde. Sí soy escritor. Claro. Yo escribí eso, le dices. Mi pasión, el abecedario. Y entonces me dijeron, ah, pues bueno, entonces, ¿por qué no en lugar de esto, mejor te vienes del escritor del programa? Ah, ¿sí? Ajá. Del guionista del teleprompter, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Pero se me vendió como. O sea, de la cápsula de calle. No, todo el guión del programa. O sea, sí, pero era un programa de reality de prime time muy rápido. Ok. Donde así aprendí muchas cosas. Como hacer la estructura, digamos, ¿no? Muy buenas noches. Bienvenidos a Bala Si Puedes. Esto es donde todos se divierten. Y empezamos con, y vamos con esto, que yo el primer guión lo entregué de 45 páginas y así me productor español ahí, Juan Navarrete, la mierda, todo, la mierda, me rompió y me dijo, ¿qué no entiendes a qué hora va a pasar esto? Y yo, no, no entiendo, Juan. Yo soy un niño. No entiendo nada, pero yo corrijo. Sí, claro. Pero aprendo rápido, cara. Ajá. Y retomando el punto, porque aquí se cierran las tramas, como se platicó. Sí, señor. Fue una producción en la que yo sí me adapté mucho. O sea, yo nada más fui el ciervo y no lo disfruté. No lo disfrutaste nunca. No. Ya, o sea, como que dije, esto no quiero hacer. Y no fuiste la mejor versión de Alex ante ellos. Ajá. Sí, no. Eso luego pasa. Fui un Alex que dijo, sí, señor. Y nada más. El Alex del arranque, ¿no? Ajá. No, no. Reinaldo así rojo. No. Pero después le gustó un par de ideas. Ya. Y dije, ya por aquí, güey. Pero ya no andes de propositor, güey. Sí, sí. Propositorio. El propositorio. Propose. El propose. Propositorio. Ya, olvídate de eso. Aquí no. Es hoy. Sí. Ya. Tienes el programa. Ya. Vámonos del otro lado del estudio. Vamos a escribirle a la escuelita, vamos a escribirle al papirrín, ¿no? Sí. Que lo gustaba mucho. Y ya. Sí. Y ya. O sea, ¿quieren ir a comer conmigo? Claro. ¿Al Sonora Grill? Al Sonora Grill. Claro. El lugar donde se cierran los grandes tratos. Ay, ¿quieren papa o puré? No, ¿quieren papa o espárragos? ¿Se pueden? Los dos se pueden. Claro que sí, señor. Los dos. Sí. Va a pagar el señor. Y ya no regresarías a un formato así. ¿Hoy? Ajá. Digo. ¿Quién sabe, güey? Es que también. No sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Nunca se sabe las necesidades que uno puede de repente. Es que imagínate, te agarran en una. A ellos. O sea, a mí me agarraron así. Sí. Yo sí venía de tener una chamba. Estaba trabajando en Telehip. De hecho, con Memo. En Telehip. En Telehip. Haciendo un programa que salió de una cápsula que hicimos en Diablito Show. A él le gustó mucho esa cápsula. Me dijo, güey, esa cápsula, hagamos la programa. Pero hagámosla con el borrego nával. Y dije, qué ideas están. Güey. Mames. Mames, güey. ¿No? Con Wanda. O esa, ¿no? La Wander. La Wander. Y me dijo, no, con Burro Van Ranki. Y dije, güey, pues para conocer a mi ídolo ya más en Persona del Calabozo. Sí. Mi ídolo. Sí. ¿No? Sí. Es que sí es ídolo. Luego, el Calabozo luego, en unas partes no envejeció bien. Claro. Como en la homofobia de Esteban Arce. Claro. Qué mal, cabrón. ¿Qué le pasó, güey? No sé. Pinche nazi ya ahí, güey. Y yo, y en mi, antes de que se le entrara él al fascismo. Ajá. Al fascismo, ¿eh? ¿Por qué sí? Pero cabrón, güey. Hay un personaje en B de venganza. Bueno, perdón, ¿cómo se dice? Yo lo digo en español. Sí, pero es B of Vendetta. B. Ay, Dios mío. Ay, sí, sí, no sé cómo se dice. Sí, ¿no? B, ¿no? B of V. V. ¿Por qué él es V? Pero es más la biodental. Sí, sí. Es V. B, 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 B con aquí, con vibración aquí. B of Vendetta. ¿Es Vendetta? Vendetta. Bueno, hay un personaje que da las noticias que es Esteban Arce, güey. Velo. ¿En la película? O sea, en la película. O sea, Esteban Arce ya se convirtió en este cabrón. Claro. Ordenando y aleccionando a la gente. No, y la iglesia católica así. Digo, está bien. O sea, todo que en tu casa, güey, no en un medio de comunicación. Dando de baja su Netflix. ¿Te acuerdas cuando dio de baja su cuenta de Netflix? ¿Él dijo? Ah, sí. No me acuerdo qué contenido, qué película mencioné. ¿Qué habrá visto? Es como de, ¿qué? ¿Cómo que hay diversidad? No. Ah, claro. Hoy mismo me desuscribo y puso el pantallazo así como de. Desuscribo, güey. Mira, aquí estamos. Desde su casa. En Puebla. En Puebla. En Puebla. En Puebla, güey. O en la embajada de Puebla. Claro, güey. Ahí vino la embajada de Puebla. En la casa de campaña de alguno de los panistas de Puebla. Exactamente. Ahí vino. Al ladito. El yunque panista. Sí, el yunque panista. Y, ah, bueno, sí. Entonces el calabozo envejeció mal, fíjate. Hay unas cosas muy bien. Por ejemplo, el Verdaguer. Verdaguer envejeció perfectamente. Sí, ¿no? Uf. Verdaguer, güey. El Verdaguer, güey. Guau, qué mamá. La pared me parecía siempre. La pared es una gran idea. Y yo después trabajé con la pared. Ok. Y ya lo escuché hablar. No. No. Justo cuando abrió la boca así tú de. No. Porque aparte, por algo no decía nada. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? Videoteca. Qué decir. Un gangoso, ¿no? Abre la boca. Sí, de seguro. ¿Qué mamá para trabajar? 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 No. Ay. Su hermano. Su hermano era extraño, ¿no? Es que el personaje infantil es un volado. Sí. Exacto. Ese es un volado. Sí, güey. Es como irte a vivir con alguien por primera vez. Claro. No sabes qué va a pasar. No. No. Es como Martín Rica. ¿Qué le pasó a Martín Rica? O a Pablito Ruiz, claro. Pablito Ruiz. ¿Qué personajes nos tocaron? Martín Rica, guau. Es que me lo dijiste y me quedé. Es fuerte, güey. Me quedé pensando en Martín Rica mucho. Lo traemos últimamente mucho como de ejemplo para todo. Ok. ¿Qué tal? Por ejemplo, Martín Rica, ¿no? ¿Qué habrá pasado con este chico argentino? ¿Con el éxito de Como Canic? No, el Simanul. Ok, ya estoy empezando. Como Canica me traes. Como Canica, por ti mi corazón, baila este rock. Este rock. Es como los hermanos Dos Santos que dos son futbolistas y uno… Hay un tercero. Hay un tercero. Y ese güey, ¿qué hace? Como influencer. Es como influencer. Aparte, como influencer. Como influencer. Claro. Ni siquiera llega al giveaway, ¿no? Giveaway. Sí, sí, sí. No sé qué haga. Ya. Oye, pero este… Ya pensándolo. Gio le fue bien al principio. Sí. Beli señal. Pero después ya como que… Sí. O sea, llegó fuerte. Llegó al Barça. Sí. Es nuestro Ronaldinho. Sí, sí. Pero al hermano… Al Jonah. Al Jonah, no tanto, ¿sí? No, como que ahorita agarró cierto culto, ¿no? Pero allá, ¿no? O sea, se fue al… Allá, en Estados Unidos. Es que ahí viven bien a gusto. Pues sí. Sí la pasan bien. Es que allá es… ¿Has dividido? Aquí es el telehit. No. No. Yo viví seis meses. Y chido. Ah, claro. Cuando trabajabas… En Estrella. En Estrella TV. En la maquiladora de la televisión. O sea, vas a entrar y… Sí. Era, o sea… Con pantalones así. Esta escena de los Simpsons, donde los escritores eran changos… Sí. Es eso, güey. Sí, abrías y estaban todos con grilletes. A las tres de la mañana salíamos. ¿Por qué? Porque así es. Cuando Lieberman mandaba. Cuando Lieberman. Porque creo que ya no. No, ya no. Era muy cagado ese señor. ¿Y cómo fue? Muy manchado, cagado. Sí. Era saberlo llevar. Ajá. Y aparte tengo entendido que era como todo muy informal, así como de sobre, ¿no? O sea, como que todo era de… Ah, claro. O sea, no, nos depositaban aquí. Ajá. Sí. O sea, la cantidad estaba allá. Ok. Pero te decían esto, pero en pesos. Y acá. Entonces ya en tu cuenta, pues ya… Y como de table con otro nombre, ¿no? Sí. Promoción, juegos y servicios. Sí, sí. Juegos y servicios, sí. Juegos y servicios. Juegos y servicios, sí. Y tu vida, Angelina, fue satisfactoria. Sí. Sí. Me gustó mucho. Al principio, no. Viví en un hotel. Y después piensas que estás en el resplandor. Sí, sí, sí. Ya entras con tu triciclo. Ya cuando alguien del hotel ya te saluda como de, ah, este es el que aquí está siempre. Sí. Se pierde la magia del hotel, ¿no? Claro. Que es como la vacación. Y ya te empiezas a deprimir porque llegas y todo el tiempo tu cama atendida, pero muy fría. Sí. ¿No? Como que dices, güey, y estuve viviendo dos meses en un hotel. No. Un mes y medio, un mes y medio. Bueno, casi dos meses. Ya después nos mudamos a un departamento a todo, ¿verdad? Porque también lo supimos hacer berrinchudos. Ah, es que yo… No más. No más. ¿Escribías que de plátano? No more le decía. No more. No se dice. Ajá. No se dice. ¿Se dice? No más. No más. No más. No mames. Porque ahí, si hablabas, si no hablabas inglés, tenías un sueldo. Si medio hablabas inglés que estoy ahí, yo, andabas como… Y si hablabas inglés, puta. O sea, pero si hablabas este inglés, ya sabes. Fluido que tienes, hasta con slagcito, puta, no mames. Tenías salmón en las bolsas de estas personas. Y yo iba con Iñaki, de su protegido, y con Charlie también. Bueno, ahí hicimos este grupito, y con un puertorriqueño. Y entonces esos cabrones hablaban inglés que yo así decía, Marta de Baile, estás pendejita. Que de repente era el que mandabas a ciertas cosas, ¿no? Ah, todo. No, yo todo. Dile que… Dile que… Dile que… Dile que… Dile que de salsa. ¿No? Dile que de salsa. De salsa. De agua. Yo no quiero agua de agua. No tiene agua. Tengo mucha sed. Para la salsa. Tengo mucha sed. Me da mi agua. Ya vi de incómodo, güey. Ya tenía un día sin tomar agua, y yo más por la vergüenza. Ay, mi agua. Mi agua. Ay. Y sí, o sea, digo, porque mi inglés es de… Es, o sea, primaria de gobierno. Ya. Empezamos mal, ¿no? Secundaria de gobierno. Entonces, mi padre me dice, tomen clases de inglés partícula, entonces tenemos esta educación alterna, y ya después prepa, ya sabes, ¿no? No te aceptan, prepa de paga, universidad de paga, pero ya llegaste mal. Todos mis amigos que vienen de educación privada de inicio… O sea, no, decían algo. There aren't. There isn't. There isn't. There isn't. The doc. Sí, sí, sí. El que te pone… ¿Podemos ver la película con subtítulos en inglés? Puta. Y a mí me invitan a Saturday Night Live, al de México. Uf. Pues ahí es el pochismo, broma. No. Ahí es territorio, oh my God. Territorio. Agu. Uf. Agu. O sea, estuviste ahí escribiéndote. Escribiendo en la primera etapa. O sea, no se hizo nada. Sí, no, no, no. Pero es un mito. La gente que está escuchando esto no sabe de la leyenda que fue Saturday Night Live México. Sí. A mí se me habló ya, porque cuando yo llegué, ya había pasado todo eso. Ok. Y era como… No, ese… Estuvo culero. Él estuvo en el México. Así como de… Guau. ¿Y dónde salió? ¿Y? O sea, un chingo, te los puedo citar. Un chingo, cero, eh. Sí, ¿no? No han hecho nada. Digo, varios sí. Y mucha gente muy talentosa. Sí, exacto. Sí. O sea, era una gran mesa, pero there aren't. ¿There aren't? Sí, caro. Y de repente… No, que el sketch en español. No. 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 Pero por dentro estás así. Exacto. Por fuera, más bien. Por fuera. Por fuera estás así. Ay, hay un por fuera. Un error en el por fuera, ¿no? Ah, por dentro, sí. Por fuera, sí. La cerveza. Claro. Ya. ¿Quién es otra? ¿Quién es otra? A ver, vamos a… Vamos a… Vamos a hablar mal de gente. Ahora le va. En la sección habla mal de la gente que vas a ver después. Sí, y te va a decir, ¿qué pedo con esto? Ah, qué pedo con esto. Es el programa. Qué hueva, güey. Le dices, qué hueva. Qué hueva. Y ya te vas. Ya no te vas ni la vista. Qué mamón y qué hueva. Oye, qué hueva, güey. Voy a cortar para ir. Aprende. Por cerveza. Ahí está. Ahí está. Oye, de regreso. Se viajó en el tiempo. Se viajó en el tiempo. Se viajó en el tiempo con el hombre que viaja en el tiempo. Pero para atrás. Retrógradas. Somos retrógrados. Sí, somos retrógrados. Retrógrados. Oye, justo estaba… Esa brosa se le ve tu cerveza, sí. Muchas gracias. Ya me arrepentí. ¿Quieres que vayamos un pasito? También se ve muy bonita, sí. Pues claro, porque… Ese es el origen. Suda, ¿no? No, y este es como si estuvieran en la bolsa. El feto. Ahí está el maíz, ¿no? Sí. Ahí sí, envuelto en sus hojas muy sabrosas. Es mi cerveza favorita. ¿La modelo? Sí. Pero la que últimamente he estado comprando es la Heineken, por orden de mi dios, el bananero. Porque dice, esto es lo que… hay más grado de alcohol. Y te la buena. Y te la buena. ¿Sí te gusta el bananero? Soy muy fan. No tanto. Velo, síguelo. Puta, bueno. Es mi ídolo así. Estoy agarrando las recomendaciones. El abogado. O sea, pero… Oneto. 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 Pero, meh. A mí me gusta mucho ese güey, el Oneto, pero… Sí entiendo por qué él se le odia tanto. O sea, es de lejos. Se mete. Sí, güey. Es como disfrutar. Observas el fenómeno. Claro. No te identificas con el fenómeno. Eso. Es. Exacto. Y hay un güey que se llama El Zapido Danán. Ajá. Y es igual. Pinche soberbio. Saben un chingo. Es lo que me llama mucho la atención. Que sí su güey son muy… O sea, les interesa leer y tienen referencias que yo jamás voy a tener, pero las disfruto porque muchas de las cosas luego que creemos no tenemos referencias. Nada más son cosas que estamos repitiendo, que escuchamos por ahí. Y decimos, sí, ¿verdad? Así debemos que… Tenemos que ser. Y empezamos a tener esta tendencia de pensamiento hasta que nos topamos con alguien que está un poco más informado, que dices, sí, verdad, güey. No, yo soy un idiota. Yo por eso no me meto a esas cosas, güey. O sea, cuando fue lo del… Es bueno meterse, güey. Un poquito. Pues sí, pero cuando fue el foro este donde llevaron a Chumel, es como de… Es que yo no me hubiera metido. Yo tampoco. No, güey. Porque aparte empiezan a tener este nivel de diálogo un poquito ya más elevado y dices, madre, güey, yo soy de Chela y de FIFA, güey, y ya, ¿no? Y si por ahí alguien dice una generalidad y dices, ah, qué chingón, güey. Y de repente alguien empieza a decir palabras que… No, qué horror. No, no mames, güey. Que es alféizar, ¿no? Y si le entras, o sea, si le entras así tantitito, tantito que le entres, ya valiste madre porque tu pequeña ignorancia se hizo así. Claro. Y aparte, o sea, eres el único que está a favor de su punto interés. Exacto. A otros cuatro. Y imputados. Estaban imputadísimos. Qué hueva, güey. En un momento también tenso. Ah, qué horror, qué horror. Yo, lo dijimos en el podcast, yo estoy ahí a favor mucho de Chumel. Sí. Porque él tenía al menos claro, si ya no te gusta lo que dice o lo que sea, él lo tenía claro. Dicía, güey, pues sí, soy, así soy. Sí. O sea, nunca he cambiado mi forma de decir, así soy. Y las otras así. O sea, le decían pendejo sin decir la palabra. Qué horror, güey. Ay, qué feo que te digan pendejo de manera inteligente, ¿no? Sí, eso. Ajá. Eso es horrible. Y luego él ya no supo meter freno de mano porque él también lo había hecho a ver, güey. No, yo hago esto, esto, esto y es mi postura, pero ya no supo él. Quiso verse todo el tiempo. O sea, en cualquier situación vas a valer chorizo ahí. O sea, imagínate que tienes a 40 personas que piensan una cosa y llegas tú ahí a discutir. Sí, no. Sí, no. Eventualmente. O sea, las caras, el ambiente, todo va a estar, ay, como yo ahorita que llegué. Sí. A Polanco empecé a llegar. Está de, no reveles nuestra ubicación. Porque aparte no estamos en Polanco. No. Me encantaría, me encantaría poder decir. Sí, ¿verdad? No, no estás en Polanco. Estás como, es como la doctoria es aquí, ¿no? Ajá, es como, como el de, o sea, alguien de provincia, sí le dices que es Polanco. Para que se apantalle. Sí. No, sí, aquí sí estamos. O vivo en la Roma, Roma Norte y es la doctoria. Una Roma nueva, la Roma Este. Ah, la Roma. La Roma Sureste. La Roma. Está hermosa. ¿Ha sido la Roma Sudeste? Sí, Sudeste. ¿Sudacá? ¿Sudacá? Sí, ahí está. Sí, está padrísimo. El camellón, le dices. Hombre. Aquí le dicen rotonda. Ajá, claro, la rotonda. La rotonda. Muy wey. Ahora, a ver, fíjate, antes, yo dije, no sé qué va a pasar con este programa. Sí. Donde normalmente, pues, depende mucho del invitado y aquí. Sí, señor. Hay de todo. Hemos tenido aquí a, no sé, a muchas personas. Bueno, Carlitos ya estuvo aquí. Estuvo Carlitos, Coquitos. Cocosialis. Me falta nada más que venga el huevo para tener las gemas del infinito, del pre-infinito del show de Don Peter. Del Peter Show. Que próximamente estará aquí. Próximamente. Pero estaba como investigando a ver qué hablamos con Mau y todo. Y al final dije, pues, vamos a relajarnos. Ay. Porque estaba viendo que te hicieron ahí en una de tus dos entrevistas que está en YouTube que pude encontrar de un podcast donde les dijiste, a mí no me hagan preguntitas. ¿A quién le dije eso, cabrón? A unos güeyes. No, no, ¿a quién le dije eso, güeyes? Unos güeyes hermosillos. Ah, claro, claro. Que tenían un podcast y como que te dijeron, empecemos por el principio, mi querido Mau. Sí, sí, sí. Los orígenes. Y entonces, a ver. Sí. Me hagan preguntitas. ¿Qué son esas preguntitas, güey? A veces no, a veces sí les voy a contestar, a veces no. Siguiente pregunta. Es que las preguntitas, güey, preparaditas, güey. Sí, sí. Porque esa dinámica es para que la persona que está siendo entrevistada. Ah, no, claro. Yo, ahora que lo preguntas. Sí, no, bueno, en esa etapa yo estaba en un momento donde, ay, 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 ya. No seas otro. No somos ese contenido. Exacto. Y no soy esa persona para entrevistar. Porque tampoco he hecho así grande. O sea, no me puedo meter una película o algo, o sea, de hoy. Sí. Oye, perdón. Bueno, sí. Es un programa, millones de personas. Sí, pero qué horror, ¿no? Sí. Que te pregunten. No, no, no. Pero se vale. Ahora bien, pero sí me interesa. Sí, señor. Saber, entender como tus nociones. A ver. O sea, un poquito como tu perspectiva de comedia. Sí. No quiero entrar a la pregunta cliché de, ¿tú cómo es? ¿Qué onda? ¿Hacia dónde va la comedia en México, no? Podríamos, ¿eh? Podríamos. Ya ahorita, ya estás a las alturas de la plática. Ya. Ya después de hablar de Memito del Bosque. Sí, ya. Ya podemos desgarrarnos. Sí. Pero creo que vienes de un lugar como muy chingón de comedia. O sea, de un lugar donde se tuvieron que hacer. Hicieron lo que les dio su pinche gana. Sí. Pero bien. Y fue como muy punk y diferente. Era diferente, güey, ¿no? O sea, era como muy cayendo otra vez en tus anglicismos favoritos. Pero como Adult Swim, ¿no? O sea, como esta textura. Sí. Y de, ¿a qué hay? Cuando nos empezamos a identificar con cierto grupo, dijimos, ya lo estamos haciendo bien. Sí. Ya. O sea, al menos ya, es lo que te digo. Ya no estás perdiendo el tiempo de cuidar de una hortaliza y que no crezca. Esta, porque nos pasa. Yo soy músico. Y con mi grupo llegó un momento de eso. Entonces dije, ya. Ya basta. Alto. Sí. O sea, me encanta la música, pero no voy a poder ser rockstar. No voy a poder vivir de la música. Sí, lo hago, pero no arriba de un escenario y con esta, ¿cómo será? Pues lo que estamos acostumbrados a ver en un grupo, ¿no? Que es su gira y que... ¿Cómo están? Eso. ¿Cómo está Chihuahua? Dije, no, güey. Dije, no. O sea, tengo que ser muy... Pero con estos programas sí empezamos a ver. O sea, en chinga feedback y gente interesante. Dijimos, ah, o sea, va bien. Pero nunca fuimos masivos. Nunca hemos sido masivos. Como que un culto ahí. Sí, sabroso. Un culto sabroso. Y creo... Nunca hemos sido masivos, Alex. Sí. Siempre hemos sido una banda de rock nosotros, o sea, por así decirlo, con un grupo de fans muy fieles, muy, como que nos entienden muy bien, pero nunca hemos... Sí. ¿Sabes? O sea, nuestro podcast son los... Podcats. 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 Agu. ¡Hel, latinal! Agu. Agu, please. Agu. Very picant. Agu. 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 Tiene los números que son. Y tampoco aspiramos a... Porque no, o sea, ya estamos muy educados en... Pero con mucha honestidad siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Y porque también eso nos da libertad de decir lo que se nos venga. Las marcas, desde el primer podcast dijimos... Eh, meh. No, o sea, si empezamos a cuidar más lo que se dice, sí. Sí. Sí, 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 te empieza a hacer daño. Y, ajá, entonces sí estamos muy conscientes de que... O sea, lo masivo no está muy ligado a nuestro contenido. No, y su programa, o al menos el show de Don Peter, lo que a mí me gusta mucho es que es... Se siente... O sea, es lo mismo que Motel de Abrito en el sentido de... Se siente diferente. O sea, la plática es diferente. El ritmo es diferente. Lo que pasa ahí, ¿no? O sea, es algo como muy específico. Entonces... Sí, señor. Me interesa saber cuál es su opinión. Porque aparte creo que ahorita la comedia aquí en México está en un punto muy interesante. Sí. Donde creo que empezó como esta efervescencia del stand-up, ¿no? Sí. Donde estamos ahí con nosotros y... Claro. Oye, está de moda y la novedad, ¿no? Siempre a donde ibas te decían, está de moda, ¿no? Eso está de moda. A mí me dicen que ¿por qué no hago stand-up mucho? Sí. Y voy a suponer lo que está de moda, ¿no? Como de ¿por qué no haces lo que está de moda? ¿Por qué no le entras ahí? Claro. Y entonces como que siento que ya pasaron suficientes años, al menos yo creo que como unos 10 desde los primeros que se subieron a hacer stand-up. Ajá. Los primeros. Yo no soy... ¿No? No. Pero por ahí. Como cuando yo me subí ya habían pasado 3 años, 4 años. Por eso. Sí. Pues bueno. Camada 2. Como cuando yo estaba tocando que estaba el indie. Ándale. Que dices, no soy de los primeros que estamos dentro del indie, pero somos de los que ubican. ¿No puedo decir? Sí. Y como que ya llegamos a un punto de maduración que obviamente todavía falta un chingo. Sí, señor. Pero como que ahorita está, no sé si también sea por la pandemia o algo, pero como que siento que tenemos un punto interesante, ¿no? Porque ahorita veo que entre todo lo que pasa en los podcasts, más estos lives que están como sucediendo, como que ha habido un cambio que a mí me ha gustado mucho trabajo como que reconocer qué está pasando y qué voy a hacer yo. Sí. Ajá. Exacto. Y entonces me interesa saber tú cómo lo ves. Así, tú que estás en la comedia, pero como desde otra trinchera. Sí, pues escribiendo, digamos, ¿no? O sea, como atrás, no enfrente de... Claro, claro. ¿Qué vergas te está pasando? Está muy cabrón. Yo creo que es como los primeros dos estandoperos. Es este miedo, duda de si será bien, si estará mal. Yo creo que es eso. ¿Quién sabe cuánto dure? Yo creo que a lo mejor cuando pase esto de la pandemia, mucho de este contenido va a bajar muy cabrón, güey. Sí. ¿Qué es eso que se escucha? Alguien está vibrando, ¿no? Sí, creo que soy yo. Ay. Me lo voy a guardar. La pastilla. Sí, el Samsung. Dicen, guárdame ese Samsung ahora. Guárdame ese Android. Mira, puedes tener el iPhone punteado, pero... Ese Huawei, güey, de 3,000. Uy, no, Huawei es... Con tu plan de datos de 2,000... El Xiaomi te sorprenderías, ¿no? Y... Sí. Yo, amigo, hasta hoy dices, ay, qué guapo. Amigo sin compromiso. Pásale sin compromiso, amigo. Sabe a gomichela, ¿no? Ay, ay. Todo este... Esta cosa... Le entiendo lo de la gomichela, pero, güey, es algo que me encabrona, güey. A mí no me gusta. No estoy a favor. Al diablo le regalaron hace unos días una variedad así de cosas. Creo que la cuñada del diente de oro. Y a mucha gente le encanta. Pero ya cuando empieza a haber cacahuates y eso en tu bebida dices... El tarugo, ¿no? Ya cuando entra el tarugo. No, güey, unos escuincles ahí, ¿no? O sea, digo, no sé, pero... O sea, respetamos si usted se toma su menjurje. Ah, no, claro, sí, 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 por supuesto. Como que crudo sí me lo podría chingar como de... Híjole. Para algo, ¿no? Bueno, sí. O en la carretera, ¿no? Que dices, a ver, esta... Y ya, la cheve... Dices, tamarindito. En un pueblo mágico. Ándale. En un pueblo mágico. Sí, sí, sí. Estás cool y estás rico y tal, ¿no? Todo es mágico. Sí, y ya. Entonces, bueno, pero... Pero, bueno. Regresando. Y estamos en este punto interesante donde... Donde de repente... No sé si dimos un paso atrás. Sí. No, creo. No. No, nunca. Porque hasta el mismo tiempo es para adelante todo el tiempo, ¿no? O sea, el mismo tiempo es para adelante todo el tiempo. Yo creo... Creo que se le está haciendo una especie de... Justicia al escritor. Desde el estando. Ajá. Uy. Sí. Ay, mira. Porque es... Es muy... O sea, es... Entiendo a los estandoperos que dicen, es que es otro tipo de comedia. Y sí. Porque... Escriben su material. Y eso está muy bien, ¿no? Ya no es este... El comediante al que le tienen que estar diciendo. Y es un güey muy cagado y que hace muchos gestos, pero necesita un guionista. Aquí, yo creo, cada quien genera su personaje, por ejemplo, Carlos Vallarta, o el que se te venga a la mente. Pero sí escriben su comedia y eso está chingón. Porque al final de cuentas sí ves al tipo... Alaje. Sí, güey. Y eso está chingón. Y creo, o sea, atrás de los estandoperos supongo que hay un escrito. O sea, eres tú tu propio generador del contenido. Con el podcast se me hace muy similar. Porque eres... O sea, es tu voz. Eres tú expresándote en ese momento. Sin un texto, quizás, ¿no? O sea, creo que ahí es donde... Ahí es donde también creo que lo que dices de... Se revalora y se revalora, Luisa Brisa. Sí, se le hace justicia. Se le hace justicia. Al escritor, sí, güey. O sea, yo creo que igual y lo que sigue... Sí. Va a hacer movernos a otros contenidos escritos. O sea, yo creo que... Claro. Yo creo que el contexto ahorita te demanda que ya te pongas a escribir y no tanto a decir pendejadas. Exacto. Sí, sí. O sea, por ejemplo, nosotros creo que venimos también de siendo en alguna etapa, no sé tú, pero de poner de yacas, ¿no? Ahí no había... Ahí a lo mejor había una mesa creativa donde decían, sí, güey, un toro que entre por acá y haga esto, ¿no? Entonces ya era más físico. Y sí había una comedia en un tiempo muy física. Esto sí es otro tipo de comedia. Quizás, no sé si es inteligente, pero al menos estás conociendo al cabrón que se le están ocurriendo las cosas. Y cada uno, como cada uno tenemos una personalidad, pues, como cualquier persona muy propia. Puedes ver cosas diferentes en todos lados. Y refresca. Entonces creo... O sea, al menos este momento está chido, por ejemplo, para personas como yo, ¿no? Que hemos sido escritores, pero estamos teniendo la chance de tener voz a lo que escribimos o a lo que se nos ocurre como creativos, por así decirlo. Ya, ahorita ya empiezas a escuchar aquí a gente decir, ¿quién escribió esto? Que antes como que todo parecía que se escribía mágicamente, ¿no? Exacto. Sí, pues... Es como, pues ahí está, ¿no? Sí, claro. Y culturalmente el chingón es el actor, no es el director. Sí. No es el fotógrafo. No es el güey de arte. Es el actor. O sea, parece que al actor se le está ocurriendo los diálogos, ¿no? Sí, sí. Ahí está Fernando Colunga, ¿no? Sí, así de guau. Pero qué guapo y además, qué locuente. Clarita, de los Claritas, un excelente diálogo. Guau, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, Matt Hunter, otro tipo de cabrón. Que te gusta mucho el contenido del Matt Hunter. Sí, últimamente. Sí. Seguro ya, pues, no sé, algo va a pasar, ¿no? Porque, no sé, pero ahorita en este momento es un güey auténtico. Un escándalo horrible, ¿no? Sí, claro. Va a matar a la camarógrafa estrella, la va a matar. Sí, 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 algo así. ¿Qué crees que en su casa... La horcó, que un pitufo, que uno de esos pitufos la horcó. Que le empezó a... Así la rellenó de muñecos, ¿no? Así como de asesino serial, ¿no? Así. Le cosió la boca. Con su barba hasta acá, sí. La vistió de He-Man, ¿no? Así que la vistió de He-Man. Le hizo un nudo con su boca, exacto. Y sí, o sea, está chingón. Porque ya no es... Ya no es wherever. Ya es otro tipo, o sea... Ya es otro tipo de contenido. O sea, como más... No sé, güey. También muy segmentado. O sea, ya... Esa está verguísima, güey. Esa está muy cabrón. Sí. Dije la palabra con B. The Birch. The Birch. ¿Aquí puedes decir verga? Ah, qué gracia. Sí, este es un contenido familiar. Es que... Como eres tan blanco y tan educado. Sí. A veces... Pero ya como blanco, también ahorita mi chamba es... Abrirte a la negra de una. Abrir, abrir. Claro, la aprietes. Decirte, estás bien, chavo. Estás bien, güey. Tú estás bien. A pesar de tu estatura, me dices. A pesar de tu sobrepeso. Déjame, subo un poco más mi silla. Ah, sí, no. Ah, claro. No. No. A water. A water. No, por favor, mamá. Ay, este... Ay, este... Es que estoy buscando aquí unas notas. ¿Horale? Tenía unas notas. Ah. Tenía unas notas que no he usado. Como puede ver. Si usted está escuchando este programa, realmente no se han escuchado, no se han leído las notas. Qué bueno. Pues sí. Pues sí. Ah, pero está bien también. A ver, tú tal. Es que de repente tengo cosas aquí. Mira, esto es sismático. Verónica Hernández, Daniel Meraz. Aquí está. De Verónica Hernández y Daniel Meraz. Aquí los anoté los nombres nada más. Los anoté aquí así como. Es que es un equipo de trabajo bien chingón. Sí. Porque Meraz se ha dedicado mucho a la postproducción. Y es muy bueno, güey. Y Vero es muy buena. Es muy bueno. Dirigiendo. Ajá. Y creativa. Y los quiero involucrar otras cosas. Solo son difíciles. Pero difíciles en cuando, por ejemplo, ellos son los protagonistas. Ellos no han querido tomar el protagonismo. Ser el Fernando Colunga. Exacto. No han querido ser el Fernando Colunga. No, ellos están siempre de showrunners. Showrunner, mamá. Soy showrunner, mamá. ¿Con ellos estás en Backdoor ahorita o en...? No. No. No, con ellos estoy haciendo una cosa que se llama Popurrí. Y el show de los polinesios, ¿no? Y el show de los polinesios. Que fue mi idea. Te digo, ah. Eso fue. Yo lo inventé. A la morenita, por favor, tú. Qué miedo los polinesios. Sí. Yo tengo una obsesión con las estrellas infantiles. O sea, como de, oye, esta gente, siento que todos son asesinos. Ok. Es que están muy cuidados, güey, ¿no? O sea, todo el tiempo están como contentos y con energía. Y es desgastante. O sea, para los que no somos así, digo, también ya no estamos niños, ¿no? Pero, sí, ya, ya. O sea, por ejemplo, yo veo a Chabelo gritarle a una reportera. Y digo, pues, sí, a huevo. Claro. Claro, déjenme a Javier. A Javier, güey. Ya tiene muchos años trabajando. ¿Cómo se llama Javier? Javier López. López, Javier López. Javi. Javier López Chabelo, pero hay gente que ya piensa que el apellido es Chabelo. Ya también. Javier López Chabelo. Si no, mi mamá iba Javier López Chabelo. Javier López Chabelo, apellido de madre. Claro. De su madre. Sí, creo que es como... Lupita Chabelo. Ajá. Chabelo. Chabelo. Chabeli. ¡Pasame! Ah, pues Chabeli. Chabeli. Yo veo a Chabelo perdiendo la razón y digo, bien. Claro. Es humano. Claro. Ya lleva 80 años poniéndose bermudas. No, ojalá fueran bermudas. Bueno, su pinche de su país así. Eran unos shorts bien atrevidos, güey. Nunca se daba la vuelta porque se le salía su cachetito, güey. Su cachetito, ¿no? Sí. Se asomaba el huevo sin querer, ¿no? Hacía media... Esa era la cuarta catafixia. Claro. Sí. El huevo de Chabelo. Y tenía ya... Chabelo últimamente tenía una forma, o sea, obviamente la tradicional de hablar. Que sí. Pero después se le iba ya como al diablo, ¿no? Que el diablo es así. Después se le va... Como así, ¿no? Y a Chabelo ya se le iba también. Y a ese... ¿Cómo que? Sí, ¿no? Que ya no podía, güey. ¿Qué es eso? 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 El falsete, ¿no? El falsete, sí. El falsete. El estribillo, ya así. Le llaman en Italia el Chabellini, ¿no? El Chabellini. Es el Chabellini. No sé, no, no, no sé. Ahí está, de repente Chabelo, ¿no? Ahí está, ahí, ahí está. Sí, Chabelo. O sea, obviamente es humano. Y de repente veo a otros que no han perdido el personaje. O sea, yo veo a los polinesios y digo, qué miedo. Sí, cabrón. Qué miedo. Muchos polinesios. Los muchos necios. Los muchos necios. Los muchos necios. Sí, otra vez. Otra vez, este. Porque es un fenómeno que nadie, o sea, digo, yo no lo entiendo. Porque ellos están ahí y entran y salen generaciones de niños. Sí, y ellos siguen. Y ya, o sea, el niño que primero sigue a los polinesios ahorita, ¿qué te gusta? Trabaja en un Kentucky. Ándale. Y ya ve exvideos. Y ya ve, ya se la jala. Claro. Y ellos siguen sin jalársela en su personaje. Sí, no, no, exacto. Son como eunucos. Eunucos. Y más el chico. El chico. El chico. Y él se ve que ya anda con un diputado. ¿No? Sí. Sí. Pero de Movimiento Ciudadano. Ándale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Todavía no mainstream. Sí, no. De Antorcha Campesina nunca. Aunque tenga su barro, pero no. Él quiere otra cosa más fina. Antorcha Campesina es más para chichifear. Ándale. Ándale, ajá, como que, güey, ayer me tiré a... No sé qué pasó. Pero relación bien de que le pierda a tus papás tiene que ser de... Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Sí, claro. Sí, ¿eh? O sea, la tenaste así de... Sí, entró así. Es el... Entró, mira, limpia. Pippen limpia. Sí. Como la pelota de... Sí, sí, sí. Sí, así. Sí, así. Así como esta referencia que no dije bien. Así. 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 Usted ahorita está en... Como la pelota, imagínate. Usted escuchando eso. De Roberto Carlos. Se iba a decir el tiro de Roberto Carlos que abre y cierra. Sí, claro. El tiro... Todas esas se les llamaba olímpicas, ¿no? Olímpicas. La metiste olímpica. Como el gol olímpico, como el de... Sí. El tiro de esquina. Este... Yo me equivocaba. ¿Por qué olímpico? Fíjate. ¿En qué? Fíjate. Fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué olímpico? Guay derrito. O sea, y no le tiene que tocar nadie, ¿no? Sí. Tiene que ser. El tiro de esquina, pum, y claro. Ajá. ¿Qué chanfle tienes que tener para eso? No, pues es mucho empeine. Es mucho... Es todo el empeine. Todo el empeine. Todo. O sea, te quitas los tenis y tu empeine tienes camas. El cuerpo para atrás acá. Así. Así tirando. Mi mamá el fútbol. Sí te gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Tu equipo de confianza, los Pumas. Fíjate, una cosa que nos une. Sí. A pesar de... No soy muy futbolero. De las diferencias de barrio. No soy muy futbolero, pero toda mi familia... Es Puma y yo heredé ese gusto. Mi papá es águila. Sí. Y jugaba chingón. ¿Y jugaba profesional? No. Casi. A ti. Semi-profesional. Sí, pero chingón. O sea, verdaderamente se chingó la rodilla. Sí. Sí. Él fue por fumar. Ese fue su rodilla. Pero, güey, aquí no se puede fumar y le valió madre. Ya andaba de novio. Sí, sí, sí. Y con mi mamá y todo eso. Y dijo, no, mejor voy a estudiar y ya. Mejor estoy. Voy a reproducir. Voy a reproducir. Voy a reproducir. Sí, a los 19 ya era papá. Muy de época. Muy de época. Muy de vivir en una zona culera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate, la otra cosa que nos une también. ¿Qué? Es que, fíjate, muy de blanco también de esa época reproducirse mucho. Sí. Entonces, mi familia es... ¿Cuántos son? Es que estoy haciendo las cosas porque ya varios. Dos murieron. Sí, sí, sí. Siempre uno muere, ¿no? Ya se nos fueron varios, ¿no? Sí, claro. Pero en su momento... Pero siempre hay uno que nunca... O sea, que nació y a los dos, al dos mes murió, ¿no? Murió. No, tu tío murió al mes. ¿Dio dos pasos? Dio dos pasos. No, tú nunca conociste a... Tú nunca conociste a Honorio, ¿verdad? Ajá, claro. Dos meses estuvo con nosotros. Honorio. Bien lindo él. Ocho personas. Son ocho. O sea, papás y hermanos. ¿Seis hermanos? ¿Tuyos? No, o sea, mi familia era nuclear. Mi familia era nuclear. Ah, ok. O sea, ¿tienes cuántos hermanos? Somos seis en total. Ah, son un chingo, güey. O sea, aquí son un chingo mis tíos. Ok. Once. Ay, hijo de puta. Y uno murió, o sea, uno sí murió así de familia, de... ¿Por qué, Mau, no uno se detiene de reproducirse? ¿Por qué no dices? Pues ya somos nuevas generaciones, ¿no? Ahorita ya sé. O sea, no sé si tú, pero ya va a ser complicado. Ya la piensa. Traer un niño a este mundo, cabrón. Primero tienes como cinco perros. Sí. Y ya cinco perros los canjeas, vas a tu centro de canje. Sí. Y doscientos pesos los cambias por un hijo. Por un hijo. Que ha de estar chingón. Porque yo veo a mis hijos, a mis amigos cercanos y los veo con hijos y digo, parece que no es un paso erróneo, pero... Pero, no sé cómo sea con tus amigos papás, pero yo todos los que conozco, hay una dualidad, hay una dualidad de papá muy hermosa que a mí me da mucha risa que es, yo sí siento que secretamente los odian un poco, un poco, un poco, o sea, un poco, o sea, como un poquito de... Como que se han ido convenciendo en amar. Ajá, lo aman y es lo máximo en su vida el hijo. Yo no creo que tener hijo, entonces no entiendo. Sí, claro, claro, exacto. Entonces, digamos que... Pero de repente, ahí estás tú ya acostado en tu cama y... Y ese momento, ¿no? Ese momento dices... Y luego nosotros que somos tan nosotros, ¿no? Tan así. Tan... Que si... Tiquis, miquis. Es que por eso los perros están tan de moda, cabrón. Porque te dan todo, te dan... Son fieles, están bien chidos. Claro. O sea, hay que mandarlo a la educación. Y ya con que aprendan las cosas básicas, con que no te rompan cosas. Porque tienen una cuota. Sí. Siempre te van a romper algún mueble, ¿no? Van a cagar algo, van a ramear. Ajá, y van a destruir algo. Pero ya una vez pasas esa etapa, y ya que hacen afuera, y ya que los tienes controlados, pot, son... Es miel, todo y todo. Ya tu relación con tu perro de ahí en adelante ya es miel, güey. Sí. Ya es así de... Si los perros empezaran a hablar, se chingan los niños, ¿eh? Sí, claro. O sea, pierden... Ya, adiós la humanidad, güey. Ya, adiós la humanidad. Es como, pues, ¿pa' qué si ya habla? Ya, imagínate que llega el perro y te diga, ¿qué pedo, jefe? No, pero ya se le pierde el encanto, ¿no? O sea, a ti te gusta que no hable el perro. Sí, ¿no? Que te vea así. Y a su mirada es muy... La mirada de los perros es muy... Cuando uno entiende. Muy expresiva, ¿no? ¿Qué está diciendo? Sí. ¿Qué está diciendo? Te avisan para cagar. Sí. ¿Tu perro cómo te avisa para cagar? ¿Tienes? ¿Te recargas? Esa es la recarga. Como de... Esa es como señal de que quiere hacer algo. Sí. Y si ya dices, ya tienes ocho horas sin ir al baño, pues, porque tienes que ir al baño. Imagínate que tu hijo, de repente, así, ya lo llevamos a cagar, ¿o no? O sea, ya... Cuando le compres su carro, la verificación te va a ir a ver. Yo quiero cagar, papá. Ya me verificaste, mi... Ay, madre. Pero a ver, dime más tus más preguntas que tienes ahí. Ya para irme a la verga. Ya te tienes... Tienes ahorita cosas que hacer, ¿verdad? Más o menos. Mira, puse aquí una anotación, nada más. Saber quién es. Puse una anotación aquí. Saber quién es. Es algo así como... Es una cosa abstracta. Saber quién es este imbécil le pusiste ahí, güey. Mira, lo más rockstar que vivió en Motel Diablito. Ah. Esa es una categoría... Miss Table. Ah, Miss Table. Miss Table. Qué equivocado ahorita para la... Pero lo volvería a hacer. Claro. O sea, tengo los argumentos para... Un producto de su época, es lo que se dice. Sí. Sí. O sea, Miss Table fue... Como... O sea, fue y ahorita sería algo que si nos dirían... Miss, pinches. Ya sabes. Pinches. Pinches. Sí, sí, sí. Pero... Pues es una necesidad humana. Yo así lo veo. O sea, entras a un table y es otro ambiente. A veces es un ambiente un poco hostil. Sí. Si el table está, por ejemplo, en Juliacán, hay tensión. Sí, claro. Sí, claro. Y nosotros íbamos a los del Estado de México. Sí. ¿Dónde? Y ahí está la vibra... Whatever happens. Nosotros llegábamos antes a grabar con la luz prendida, con esta luz. Sí. Y muchas de las chicas son novias entre sí. Ok. O sea, eso vimos, eso es un patrón. Todo el tiempo están conviviendo juntas, viven... Y muchas son mamás y son novias entre sí. Entonces, no, ve con mi vieja, no, ahorita que te atienda mi vieja. Sí, sí, sí. Sodoma. Sodoma. Gomorra. Gaspar Noé. Gaspar Noé. Gaspar Noé. No es nuestra culpa. Tampoco hay por qué tenerle culpa. Así es la humanidad. Sí. ¿Verdad? Nuestro tiempo en esta vida, ¿cuánto crees que vivamos? ¿80 años? Para cómo vamos, menos. No nos va a alcanzar el tiempo para ser sabios, o a lo mejor sí. Para entender todo eso, no. Para estar... Yo creo que nada más hay que vivirlo. Despierto, más allá de lo evidente. Sí, claro, ¿no? La espada del augur. Twitter es sobre la espada del augur. Que era abroso la voz de este Trujillo. Ah, claro. Es león. Es león. Uf, qué cosas. ¿Cómo andamos saltando de... Como Q-Bert. No, pues te digo, este es un episodio demandante. Este es una... Este... Sí. Es una odisea. Mistable. Y... Me... Sí, señor. Por ahí escuché, escuché en el show de Don Peter Show. El show de Don Peter Show. El show de Don Peter Show. Que en algún momento, al huevo y a ti, se les invitó a participar en una campaña. Ah, claro. Para... Para Meade. Para Meade. Para Meade. Para Meade. Sí. Y me parece que no se dijo más. Sí, pues te puedo decir tal cual. Ay, qué nervio. Pues, a través de Charlie, Charlie es un gran IRP. Porque es ver, es ver al diablo a los ojos, ¿no? Sí, no lo pudimos ver. Nuestra... O sea, cuando íbamos a camino hacia allá, Charlie es un gran IRP. Sí. Muchos de las chambas en las que estoy es por... Y te vas, qué agradable. Sí, los barrientos son... Tienen un don, ¿no? De este approach. Como de siempre tener... ¿Cómo se dice approach? ¿Cómo dicen en México approach? Eh... Ay... El acercamiento. Es que no sé. Este encanto, este charming. ¿Cómo se dice charming, güey? Este... No se dice charming. Es ese encanto. Ese encanto. Encanto. Esta personalidad. Tienen este pedo de... Sí, ese, ¿no? De que siempre trae como carnitasada, ¿no? Eso, sí. Y bien, son como... ¿No? Y entonces me invitan. Porque saben que hay conexión y hay... La cadula. Sí, eso. Y hemos llegado. O sea, juntos hemos llegado a lugares que ni él ni yo hemos sospechado y pum, ¿no? Es como que invitas a alguien de confianza. Sí. Entonces me dice, güey, llegó... O sea, se acercaron tal y tal. Dos chavits. Este, ya sabes. Dos soldados. Dos soldados. Pero ya sabes cómo, ¿no? Con este tipo de suéteres. Oh, maldita sea. Sí, sí, sí. Con esas botas. No, y un cabello. Esas botas... Esas botas de... Dejan solo. De peluchito, ¿no? Dejan solo un cabello... Sí, como que recién bañadas y un olor, ya sabes, ¿no? Como... Ya sabes, ya sabes. Limpio. Sí, limpio, limpio. Un cabello que asemejaba a las dunas. Eso, sí. Ondulado, pues. Tú ya sabes la raza, ¿no? Que predomina... Sí, sí. Y era más... Por más... Estaba la casa de campaña. De real polanco. De real polanco. Sí, de white polanco. De white polanco. Entonces llegamos, una patrulla afuera y otra más, así ya. Un poquito. Celulares. No, ma. Ahí está. Todo bien. Y todo ni era época de grabar todo, ¿no? O sea... Sí, bueno, sí. Sí, ya estábamos en Ladies. Ya estábamos en Ladies. Es el candidato... O sea, estaba conteniendo con AMLO bebé. Es que yo siento que llevamos ya en este sexenio. Sí, güey. Es que las mañaneras es un puto desgaste, güey. Es que es... Le quita hasta el encanto, ¿no? Sí. Es como que es demasiado de lo mismo, güey. Deberían de mandar la mañanera al exclusivo. Ándale. Sí, oye. Claro, güey. A Loli Fans, güey. Para arriba, güey. Ahí está el resumen. ¿Y quieres verlo todo? Eso. 50 pesitos. Sí, no es mala idea, ¿eh? Digo, y a ese dinero que se le vaya a, no sé, a hacer la chingada. Algo, algo. Pero, bueno. Pero llegamos y empezamos a tirar ideas. Ok. Ya ahí sabías que esto era para participar en la campaña de nuestro querido Leono. Sí. Y en el camino nos fuimos en un Uber. ¿Sabes lo que es un Uber? Sí. Llegamos en Uber Black. Ah, no. Eso es lo que es. Exacto. Uber Confort. Yo nada Black. Yo no me subo a nada Black. Nada, nada Black. O sea, off. Yo solo Uber Blonde. Uber Blonde, güey. Uber. Entonces vamos para allá y le digo a Charlie, oye, mi querido Carlos, esto a lo que vamos, estás tú consciente de que quizá no comulga con muchas de nuestras ideas. Sí. Porque es la verdad, ¿sabes? Entonces, sí. Pero dijimos, vamos a vivir la experiencia, güey. Claro. Porque así es, güey. Es como, no me gusta Six Flags, pero si ya estoy en Six Flags, sí me voy a subir al Superman y de ahí me voy al rollo. Claro. Claro. Y aparte, a ver, sí tenemos cierta simpatía con el presidente, pero güey, tenemos un gran desconocimiento de todo el desmadre que tienen, que nada más es como irle a los Pumas, ¿sabes? No sabes el desmadre que traen atrás y ya dices ya, ¿no? Todo es política. Y si nos empezamos a involucrar, regresamos a lo mismo, no somos expertos, no tenemos un gran argumento, entonces siempre vas a terminar como el pendejo. Y la verdad es que sí está chido de repente y saber lidiar con que te digan pendejo, pero si ya te lo están recargando todo el tiempo, ya, güey. Entonces, ¿para qué nos metemos? Bueno, teníamos claro eso y dijimos, vamos a vivir la experiencia, ¿va? El paquete VIP. Sí. Entonces estábamos muy emocionados porque íbamos a conocer al candidato. Es que sí. Pero esa es otra cosa, porque yo a mí sí lo vi, porque cuando estaban en las campañas, nosotros íbamos a hacer un programa a Radio Fórmula de Deportología, donde ahí nos sentábamos. ¿Cómo quieres explicarlo? No, bueno, por favor. Por Dios. ¡Coño! ¡Oye, oye, niño! Y justo en una vez nos dijeron como, chavos, chavos, si pueden, por favor, ya acabar, ahorita cerrar el programa. Ah, ok. Porque se le va a... ¿Pueden dejar de decir chistes? Se le va a entrevistar a alguien. ¿Por qué? Y en eso pues ya como que agarramos nuestras cosas. Ya sabes, un sándwich, un fruto. Claro, lo que sí, lo que siempre dejan en la mesa, ¿no? Unas agüitas. Había unas cacahuates ahí, dos. Agarré dos cacahuates. Y vamos saliendo. Y en eso entra el señor licenciado, doctor Mead. Sí. ¿Qué estatura tiene, más o menos? Siempre me fijo yo mucho luego en eso. Sí, fíjate que alto. ¿Es alto? ¿Es más alto que tú? Sí, un poco más alto que yo. Tú tienes buena estatura. Pero mi atención se fijó en otra persona que lo iba a acompañar porque estaba Herubiel Ávila ahí con él. ¿Quién es Herubiel Ávila? El exgobernador del Estado de México, que era su... ¿Cómo se llama el que te lleva la campaña? Ese. ¿Quién? ¿Cómo se llama ese, Muñoz? El que te lleva... El coordinador de campaña. Ok. Era Herubiel Ávila, exgobernador del Estado de México. A ver, lo voy a buscar ahorita. Uno que parece así como bonachón. Herubiel Ávila, güey. Este... Pero te escucho, ¿eh? Te escucho. No voy a... Y como que Herubiel así me causa más conflicto. Ajá. Entonces como que mi atención y mi odio se depositó en verlo. O sea, ¿no te gustó? Aquí está, aquí está, aquí está. Oye, entonces, o sea, eh... Ah, ya sé quién es. Es que me ídolo. Ah, claro. Es como que lo... Claro. Me incendió. Es como conocer a alguien por su amigo, ¿no? Te cae bien este güey, pero dices, ¿cómo te puedes llevar con este cabrón? ¿Por qué, mí? Por favor. Porque mí era... Miel siempre trae dulces en la bolsa, ¿no? Bien, sí, claro. De compasita, ¿sí? O sea, como que siempre te... Sí, claro. ¿Quieres un cel soda? Siempre trae un cel soda. Claro. Claro. Y ahí lo vi, pero todo esto... Es que no me cae mal Midway. No, que no se puede. O sea, llevó su campaña bien, ¿no? No se puede. Es lindo. Sí. Es lindo. Y aparte con su problema, empatizas. Sí. Porque todos tenemos salguito que no nos termina de gustar en nuestro físico y dices, órale, tú lo traes muy presente, güey. Sí. Y todos tenemos muchas personalidades y él las tiene también físicamente. Ah, claro. Claro, sí, güey. Y su espada de la uva. Su espada de la uva. Y le ves su guante y dices... Midway es como muy lindo, ¿no? Sí, es... Es un ñor buen pedo, güey. Es un ñor buen pedo, ¿no? O sea, vaya, ¿no? Y el Uviel Ávila mata perros, ¿no? Claro. Entonces, esto no se sabe, pero yo lo estoy ahorita inventando. Ah, claro. Y entonces, ¿no viste a los ojos tú a León? O sea, no... No. Pero vi a su equipo. Ay. Y bien. O sea, pero llegamos, ya cuando nos dijeron, no va a estar aquí, nos relajamos y empezamos así. No, dale, ya estoy. ¿Y por qué no? Y no tiene una entrevista así. Y lo entrevistan. Y por qué no hacen esto, esto. Y las chavas apuntando, 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 apuntando. Ya. ¿Todo bien? Entramos en el celular, fuimos. Y organizaron una segunda junta. La segunda junta. Y ahí fue cuando dijimos, va, pero hay que conocer al candidato. Porque también dijimos, güey, ¿qué tal que este güey es el presidente? Y ¿qué tal que tenemos una plática con el presidente? O sea, ya para experiencia de vida dices, qué chingón, güey. Sí, sí, sí. O sea, tú platicando con el preciso. Y ya, nunca se dio la segunda junta porque... O qué tal que todo era un fraude, ¿no? Y les iban a vender bitcoins a estas... Pues sí. Vota, ya ni me digas, güey. Estas morras o algo. Sí, pero... ¿Y ahí quedó? Ya quedó. Porque, o sea, nos dijeron, vengan el jueves, ya, córranle, viene el presidente. Digo, viene este güey. Este sí. Sí, ¿no? Está no ya. Y no, o sea, después fue de... No, y estábamos en hoy. Entonces, tampoco era fácil salirnos de ahí. Tienes que cumplir con ciertas horas de presenciales y todo este aún. Y jamás... Jamás se pudo ver. Pero sí me quedé con muchas ganas. Pues es que ha de estar muy cagado, güey. O sea, no es una persona cualquiera. Puede ser tu presidente. Qué cabrón tener la personalidad para... Sí, es una cosa que... Es gente distinta, güey. Que a veces siento que la gente no dimensiona. Cuando en redes sociales... Sí. Estamos muy acostumbrados a mentar madres de los políticos, ¿no? Ahorita con AMLO hay mucha gente que no, que sí lo quiere mucho. Sí, sí, sí. Pero yo siento que no estás valorando el... A ver, ya. Si ahorita entra aquí. Exacto. Sí. Como el señor este ridículo que le fue a decir a Felipe Calderón en el avión. ¡Eh, mire! Y es como... Sí, qué feo, güey. Cállese. Lo dijimos mucho cuando estábamos sin suena el podcast. Una cosa es la persona que toca es el personaje. Al personaje lo puedes tundir, güey. Y le puedes decir, pinche pendejo. Pero en persona la verdad es que la gran mayoría somos muy distintos. Y tenemos esta forma de comportarnos. Pues no por nada estamos en un círculo social, ¿no? Si fueras un inadaptado, estás allá, güey. Y como dices, se mueven también cosas de poder como tal. Que ni entendemos, ni entendemos, ni sabemos qué. Pero nosotros creemos que sí, porque vivimos en el personaje, ¿no? Vivimos viendo, ah, sí, de seguro ese güey se levanta y le limpian el culo. Y luego te das cuenta que son muchísimo más cercanos a ti, ¿no? Pero, pues, como dices, tienen un equipo de campaña. Les cuidan esto, les dicen que hagan esto. Entonces, pues, es como hasta un rockstar, güey. Sí. Tiene todo este glamour. Y dices, oh, este güey, no mames. Lo conoces y luego son personas muy tímidas, por así decirlo. Yo creo que pasa mucho con esto. O que roban y matan a algunos. Ah, exacto, güey. Malditos, diches putos. Diches putos de mierda. Diches putos todos, güey. Mau García. Margarita. Dígame, Margarita. Margarita. Mau García, el hombre que baja en el tiempo. Hasta aquí. Muy bien. Esta emisión. Ya basta. Pero qué delicia, ¿no? Ya, no, ya, voy tardísimo. ¿Tienes otra cosa? Pues, tengo que ir, este. Y seguimos la de media hora. Sí, cabrón, otra vez, güey. No, pues tengo que, otra vez. Oh, güey, pues ahorita voy, güey. Ahorita voy. Hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer. Eso es lo importante. Hay cosas que hacer. Mago García es parte del show de Don Peter. Sí, señor. Un programa que si usted no ha visto, escuchado, vivido, no está haciéndolo tampoco usted en el plano personal. Bueno, yo me divierto mucho escuchando el show de Don Peter. Muchas gracias. Son muy cajeados. Muchas gracias. Muy chidos. Y además, pues admiro mucho tu trabajo. Es la parte de la chupada, ¿no? De cazuela con la que siempre. Bueno, pero hay que hacer la felación. Siempre uno, ¿no? Se va. Así es como se despide. Así es como despide. Pero, pues ya, vámonos. Vámonos. Salud. Uh. Ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. ¡Gracias al mar!